Es inaudito, en la Bogotá cuidadora de Claudia López, algunos trabajadores de la salud en las subredes integradas de Bogotá presuntamente están padeciendo maltrato por denunciar la precaria tensión a la que someten a los adultos mayores que por su avanzada edad y condición de vulnerabilidad no pueden denunciar y se les está negando un adecuado tratamiento. He recibido ya tres solicitudes de terminación de contrato anticipado, especialmente por parte del personal del Hospital de Suba que señala que por denunciar irregularidades como negación de atención a las heridas, a los pacientes, falta de lugares de descanso en todos los servicios para los médicos y malos tratos a las personas mayores que piden tratamientos para calmar su dolor y no son tenidos en cuenta por parte del personal médico. Hago un llamado a la Bogotá cuidadora para que investigue estos servicios y aseguren los derechos de los pacientes e instauren rutas efectivas de atención y de denuncia ante este tipo de situaciones que se quedan muchas veces en el olvido.